Juan Francisco, que Cristo que te llamó y te reciba, te presente delante de Dios. Concedere, Señor, que te estás en el Señor. Los ángeles y los santos te reciban, te introduzcan en la ciudad santa de Dios. Concedere, Señor, que te estás en el Señor. Junto con Lázaro, pobre de esta vida, tengas descanso eterno. Concedere, Señor, que te estás en el Señor. María Santísima, Madre de la Iglesia, interceda delante de Dios. Concedere, Señor, que te estás en el Señor. Santo usted, trono de la Iglesia Católica y de la Buena Muerte, interceda delante de Dios. Concedere, Señor, que te estás en el Señor. Que tu alma, Juan Francisco, desde todos nuestros cielos familiares y amigos y juntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Si por tu sangre preciosa, Señor, le haz de mí.